EA Sports, it's in the game no, no pasa nada, no pasa nada, a ver, justo estamos en el final a Django Leandes País y los neumáticos, Fabiana Pinchado pero la Adorsoren le ha pasado corre y le va a pasar Corpa también ahí está, le va a hacer interés la 1 y vamos a ver, Corpa tiene sanción, no sé si Django podrá quedarnos de 3 segundos vamos a ver pero lo que está claro es que está en la zona ya no tiene ya neumáticos para nada vale, estoy intentando meterme no sé si me dejará o no me dejará por lo menos que nos escuchen los espectadores tú ves narrando, Duque, lo que vayas viendo voy a intentar meterme pero estamos en directo ahora mismo sí, sí, estamos en directo ya ah, vale, bueno, pues de momento uy, adiós, Django trompó ya no tiene neumáticos o sea, no han pinchado, no sé ni cómo pero ya no tiene neumáticos y vienen aquí como instalación, le pasa le va a pasar también Marky al final error tremendo de Django haberse quedado con esos neumáticos porque ya no tienen agarre no tiene nada o sea, le falta esto para pinchar madre mía pero cuidado que Marky, Marky está ahí a tu estela vamos a ver, lo puede intentar en la parabólica, es el mismo sitio donde le va a quedar vamos a ver, lo intenta recordemos que no tiene neumáticos, no tiene neumáticos cuidado, se tocan ahí, se tocan ahí los dos se tocan ahí los dos acaba pasando Django cuidado, adiós, Marky adiós, Marky vale, entramos con el grito del ganador de Rose que gana el gran premio segundo Soren tercero corre tercero, cuarto, quinto Django sexto bueno chicos bueno pues hoy si vemos el podio ahí está vemos el podio en lo más alto a Rose que ha ganado el gran premio el piloto de Thor se lo dedica a sus mecánicos a sus ingenieros ahí los vemos todos celebrando día de celebración para Thor y también evidentemente para VR7 y IRT que bueno al final pues todos contentos duque repartido todo bueno ha sido una carrera muy bonita bueno pues espectacular se pone esta tercera división división de bronce que hemos visto la clasificación con los mismos tiempos que marcaban los chicos de la división de oro y alguno que otro de división de plata esta división de bronce sabe a oro siempre lo decimos viene siéndolo durante estas siete temporadas no de frauda aquí es donde está es bonito ¿no? ganar la división de oro evidentemente porque te das el título al ser el mejor equipo de 15 que están que compiten para ser el mejor pero esta tercera división de bronce te pone las pilas desde el minuto cero porque o te pones las pilas y siempre decimos o te puedes quedar fuera durante una temporada y no puedes competir ¿no? con estos bichos que la verdad que cada semana la tercera división mejora disculpad chicos por el corte que hemos tenido bueno el corte que he tenido mejor dicho porque se me ha apagado la consola ya me pasó lo mismo pero bueno pudimos acabar la carrera y se me cortó justo cuando iba a empezar el podio y hoy se me ha cortado tres vueltas antes de acabar no sé lo mismo tengo que llevar a limpiar o algo no lo sé ya veremos Duque hemos disfrutado de una semana espectacular del Autódromo Internacional de Monsa pero dentro de nada de cinco días dentro de cinco días Duque estaremos en otro circuito mítico que este si es el favorito de todos los pilotos al que todo el mundo le gusta al que no que falla la Virtual Team básicamente ninguna temporada Spa Bélgica Franco Shams es terrorismo es terrorismo quitar Spa es terrorismo a ver eso al fin y al cabo es todo un negocio Duque y todo al final va mejor postor al final hay que pensar también hay que pensar también en el circuito en sí o sea no hay circuito mejor en el mundo que Spa Frank o sea bueno si lo hay que habrá muy pocos muy pocos a mí hay otro circuito que me gustaba mucho yo creo que muchos pilotos estarán conmigo que es Kuala Lumpur Malasia un circuito también que que a mí 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 particularmente sí 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 para mí siempre ha sido mi circuito favorito Malasia Kuala Lumpur la verdad es que y mira Radionis también está conmigo dice Malasia es de mis favoritos la verdad es que es un circuito espectacular Kuala Lumpur sin poder disfrutar en ese espectacular circuito de curvas rápidas de izquierda derechas rectas muy 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 competitivo ese circuito la verdad que ancho buenas noches Soren gran carrera amigo felicidades y Suzuka es el favorito de Radionix sí sí lo sabemos bueno circuito grandísimo circuito a mí más o menos igual yo quito Suzuka es un circuito sí interesante rápido muy técnico pero yo por ejemplo mi favorito es Kuala Lumpur siempre lo he dicho segundo es Pafranco Shams y el tercero sería pues hay muchos que me llaman la atención sí sí la verdad es que sería muy Silverstone claro Silverstone Silverstone sería mi tercer circuito también Silverstone un circuito que me gusta mucho yo soy muy clásico muy clásico sí para turismo sonoma espectacular la verdad es que muy insigente a Duque se le escucha muy se le escucha bastante bajo a ver se le escucha a Duque yo creo que sí pues nada chicos la verdad es que son circuitos espectaculares Duque lo que estamos hablando que hay muchos que deberían estar en el calendario pero evidentemente es un es un negocio no podemos pedir un calendario de 40 grandes premios porque no tampoco podemos matar a los pilotos así Silverstone a Radio en Isla Burra dice normal hay gente que bueno depende ya de los colores no os gustan los colores evidentemente bueno pues nada chicos lo he dicho estaremos dentro de 5 días en ese circuito espectacular mítico como es Spa Franco Shams no os perdáis porque vamos va a llegar la cosa muy calentita la FIA tiene mucho trabajo sobre todo con la división de oro que yo creo que es de las que más tienen 20 casos creo no sé cuánto habrá de división de plata y veremos a ver división de bronce yo creo que ha estado muy limpia la carrera ha estado bastante bien quizá no sé si algún toque que otro pero la verdad es que eso es eso es Duque esperemos pues nada amigo como siempre muchísimas gracias un placer como siempre amigo bueno pues ahí tenéis a Big Game Django Corpato Rose a los pilotos que que están ahí bueno pues por los aledaños de Fórmula 1 virtual y vemos como se van algunos ahí estoy yo chateando con el equipo nada chicos gracias por estar ahí bromas aparte nos vemos en Spa dentro de 5 días gracias por acompañar nuestra semana una semana más de Virtual Team Esport 7.0 vamos a hacer una raid bueno es que estamos dos espectadores tan solo ya hay poca leche ya me merece la pena bueno pues nada chicos lo dicho gracias por estar ahí nos vemos el martes chao bueno no espera espera se me olvida se me olvida que me han llamado esta tarde para poder narrar y retransmitir una carrera este fin de semana el domingo a las 9 es verdad que empieza a la misma hora que la Fórmula 1 que en Estados Unidos pero bueno estaremos aquí con el Forza Motorsport 7 en una en un final de campeonato un final de carrera en el cual quieren tener un bueno pues un recuerdo bonito y especial bueno pues han contado como siempre con Fórmula 1 virtual y es de agradecer que cuente con nosotros para este tipo de eventos y sobre todo de ocasiones especiales ¿no? y estaremos el domingo a las 9 con Forza Motorsport 7 desde el circuito de Norsfield el infierno verde de locos de locos tú que yo espero no perdérmelo el domingo la carrera de Fórmula 1 los que somos de de azul tenemos de azul pues bueno podemos verla repetida después tranquilamente y y podemos disfrutar también de este de este juego de Forza Motorsport 7 y de este este final de campeonato que viene muy apretado que me han pasado ya información y ya iremos dando detalles de aquí de cara al domingo chicos pues nada apuntar esa cita el domingo a las 9 aquí en Fórmula 1 virtual adiós chao Duque adiós Sergio chao chao chau 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 Gracias.